Hola mis amigos, bueno en esta noche yo les voy a hablar de lo que es un equipo deportivo muy elemental o bueno más bien un tipo de mochila deportiva que les va a permitir llevar su vestimenta, sobre todo las albercas públicas o privadas o de cualquier tipo además de otros deportes esta maleta ya la compre en esta tienda que se llama Collection Tennis, es del grano la verdad es que aquí vienen, también compre un tapete, este tapete que esta aquí que es más o menos muy resistente también los venden en otros lados, pero la verdad esta mochila es una talla infinitamente para comprarla porque no encontré la que me gustara y esta fue la que me gustó, es una Nike, es una marca Nike si se fijan es una mochila muy compacta, o sea si se ve grande y todo, pero tiene todo, o sea tiene todo lo que tú necesitas para hacer deporte, ejercicio es más, no solo para la natación, sino también para otros deportes e incluso de viaje o como Boy Scout o como Scout te sirve todo y ya sea que quieras acampar, que vas de camping o de... o que quieras jugar basquetbol o softball o que te paseo en la natación yo lo hice por la natación, la... bueno tuve que de... estoy en un tiempo de reposo y de estar, pero si los ejercicios de yo y todo eso por lo de joven y más cosas también me fascina la natación, se rejuvenece también y ayuda a la piel, hidrata la piel y... pues es mejor que las cremas siempre y cuando estés limpio por dentro, o sea no tengas todo tu cuerpo lleno de... de alimentos chatarra y cochinadas por dentro bueno, cochinadas me refiero a la comida que te hace daño o a... o acciones que te afectan en la salud como fumar, beber, tomar y más bueno, ¿cómo es esta mochila? vean, en su parte delantera tiene el símbolo de Nike abajo tiene una parte negra que dice Nike es de lujo la verdad, si me costó cara, si le costó cara a mi familia y mi mamá abrimos, tiene una compuerta delante, es la primera compuerta, el frontal debajo está la agarradera, bajamos, está una compuerta la abrimos y aquí podemos poner nuestro traje de baño nuestro traje de baño antes de usarlo y si usamos una bolsita más resistente después de usarlo, miren, es un traje de baño es un traje de baño, esta es la tela, es este... es... ¿cómo se llama? material de... mmm... bueno, es poliéster y poliéster es un traje de baño de poliéster, la verdad es que se está muy bonito y todo y pues cuando lo acabes de usar, o sea, lo puedes traer así y la bolsa acá también ya cuando lo acabes de utilizar el... el... el traje de baño ya, miren, se guarda y no es muy estorboso de preferencia es nada más llevarlo para el día ya después de usarlo, lo sacas y lo guardas en una bolsa este es muy, muy, muy poco resistente pero hay unas de plástico que son más gruesas, como de... plástico, como esas de almohada o de... como las de... los edredones y yo creo que a lo mejor una chiquita de almohada sí cabe y es muy buena porque así ya... ya no tienes que estar preocupándote claro que cuando llegues a tu casa la tienes que sacar y limpiar la bolsa de plástico de edredón o la bolsa no resistente esta sí aguanta, pero pues por miedo a que se humedezca un poquito la mochila aunque la mochila esté resistente al agua o sea tú ves los materiales por dentro y la mochila sí resiste el agua, se derrame y todo está preparada para eso, pero de todas maneras no hay que ponerla... bueno para que no se te vaya a mojar todo lo de... se te vaya a mojar lo de adentro un poquito, humedecer sobre todo hay que sacar los trajes de baño, toda la ropa mojada y hay que colgarla o meterla en la secadora, lavarla y meterla en la secadora aunque tenga cloro o ponerla a... ponerla a secar en algún lado, en algún... en algún lugarcito este y usarlo varios días y luego ya que acabo esa agua clorada y pues... bueno en todo caso... ay... tenemos lo que es... una parte... una parte lateral... ahorita se me sale tantito esta parte lateral tiene una agarradera la puedes hacer más... fuerte miren tiene una agarradera, la puedes hacer más... se abre... o se cierra la puedes hacer más... ¿cómo se dice? la puedes hacer más gruesa o la puedes hacer más... chica entonces es así como... si la quieres hacer más... más amplia la haces así si la quieres hacer más corta o angosta la estires del otro lado más gruesa hacia arriba más angosta se baja la cierras y aquí adentro... ¿qué cabe aquí adentro? de esta segunda compuerta lateral bueno... ya vimos la frontal esta es lateral acá del otro lado... tenemos nada más que todo es negro y que dice... y que tiene área de transpiración de ventilación son unas áreas de ventilación no transpiración para que no se humedezca y no peste tanto bueno... de hecho no pesta lo os juro... es de alta calidad es Nike... o sea la verdad... la calidad es perfecta y la verdad es que... ¿qué tengo aquí? en esta parte lateral en esta parte lateral de donde dice Nike tengo mis ingredientes e ingredientes la abro... o sea la desconecto de aquí le doy... la abro como si fuera un... mmm... bueno... como si fuera... un material para... un ensamblar... para ensamblarse y ensamblarse como... clic... un clic... se hace clic... y traigo un agua e pura para... por si me da a hacer en el camino después... puedes tener hasta dos... pues guardar hasta dos aguas aquí... de este tamaño este es un litro... aproximadamente un litro... de agua... si se fijan... está rellena... y aparte... aparte traigo... mi salmón atún... mi salmón... y... mi salmón... y... también mi ensalada... mi ensalada atún y de atún... sin mayonesa... recuerden... sin mayonesa es mejor por... por las arterias... entonces... tengo dos de estas... que caben aquí... miren... las voy a guardar... caben perfectamente... y... el agua... la voy a guardar... nomás abro... esta compuerta es de plastiquito... tiene agujeritos... o sea... es como una malla... como para... como una malla de... como una malla... y ahí cabe una... aquí puede caber otra... simplemente... lo voy a cerrar... ahí está... la verdad es que... si tenemos que tener cuidado... de cargarla así... o de sujetarla... de otra manera... para que no se nos vaya a salir... ahorita la verdad... es que la estoy intentando... pero por ejemplo... así miren... vean... así ya no se sale... así ya no se sale... porque la agarré... la... le puse... la malla... dice que la malla... la agarrará de abajo... de la... de la base... entonces la malla... ya no está así... sino está sujetando... la base... entonces pues... por más que quiera ya... por más que quiera... se le dice... ya no se sale... ok... en todo caso... pues le pueden poner un cubito... o algo así... o alguna cuestión... pero casi no se sale... o la pueden guardar toda... en una bolsa... y meterla ahí... y ya no se sale... esto es así... por tenerlo práctico... o sea... tener el agua... y miren... el agua... ya no se sale... ya no se sale... ya no se sale... y está el cubito... la... la voy a abrir... bueno... la dejo así... ya vemos... en la parte... primera parte... está lo que es el... el... logo de Nike... y tenemos lo del traje de maña... en la segunda parte... el agua y los... atunes... y el salmón... son dos paquetes... y después... vemos que hay adelante... esto tiene... yo sé que para... ponértelo en un solo brazo... y que la conectes y desconectes así... que sería la mochila... este sí... dice... sistema... para... portar... basado en ingeniería... o sea... me imagino que está bien diseñado... aquí si te fijas... si se fijan... tiene... un clic... y... me imagino que este clic... es para poner otra cosita aquí adentro... nunca lo había usado... o para simplemente... sacar la bolsa... y... y... volverla a meter... no sé... a ver... vamos a ver... vamos a ver... para qué función tiene... porque nunca lo había hecho... bueno... se está... se está... evitando que la saque... esta cosa... y la verdad es que... ya se salió... ya se salió... entonces... tenemos esta parte... y nos puede quedar una parte más amplia... solo poderla cargar de esta manera... como una bolsa... o... aquí se fijan... aquí tienen... dos colgaderas... se puede colgar... para tenerla así... de una manera... pues... diferente... no sé... en qué sentido se puede utilizar esto... estos son como que para... guardar cosas... o a lo mejor... amarrar una bolsa... se amarran aquí... amarras una bolsa... metes la bolsa... y le das vuelta... ya tienes una bolsa... acá le das vuelta... y le tienes... otra bolsa... ya tienes amarradas... dos bolsas de plástico... de esas de... de los que venden... de degradables... o de cualquier otra... y esto que yo abrí... que es más amplio... es para el hombro... o sea... para que... para que sientas más... ajuste... más seguridad... listo... déjenme ver dónde iba... la puedes poner aquí... de este lado... también... y ya la puedes agarrar... de un lado... o del otro... o no sé si... de ambos lados... pero pues... lo ideal es de un lado... o sea... por ejemplo... para tenerla de un lado así... colgarla de un lado así... o del otro lado... o poner bolsas aquí... o tener algo... algo para sellarla... así está bien... en toda ocasión... no puede ser la mochila... jeje... y como... si no les gusta... colgársela así... en el hombro... pues la cuelgan... o colgarla... en alguna parte de... de la puerta... o en el techo... o en algún lado... miren... si se fijan... también se puede hacer... más chiquita... o se puede hacer... más grande... entonces... este... pues... ahora sí que... depende de ustedes... si la hacen así... chiquita... y... pues la... la ajustan... pues me imagino... que puede quedar... más chica... o sea... no tan grande... no tan voluminosa... sino más comprimida... puede ser la del tamaño gigante... bueno... no es gigante... la verdad es que... miren... está en mi... así... este nivel... no sé si me vean... y está padrísima... la verdad es que... me fascinó... de hecho... ya quiero ir a natación... por mi mochila... jajaja... y la verdad es que... aparte tiene... estas dos... bueno... este es el central... el que te colocas... en el... en el hombro... aparte tiene... estos dos... este... estos dos... sujetadores... en los cuales... por ejemplo... tú los cierras así... miren... si se fijan... voy a acercarme un poco más... ustedes tienen este clip... este clip... y este otro... y se sujeta así... y listo... ¿esto para qué es? para darle... mayor resistencia... y al ajuste... o para darle más fortaleza... miren... así queda más seguro... o también si tú lo quieres este... ajustar a esta parte... que lo quieres quedar más... más sujeto... nada más... lo haces así... y le pones a este otro... y... lo haces así... a ver... vamos a ver... y así... y ya lo tienes así... ya lo tienes más sujeto... pues son las tres... la verdad es que... pues esto nada más lo es así... pero la verdad es que... pues sigo... sin entender... a lo mejor es para poner otras cosas... un llavero... no sé... obviamente no vamos a poner un llavero... un celular... ni nada de eso... bueno... ahora... lo siguiente es... abrirla... vamos a abrirla... porque ahorita la estoy redescubriendo... la verdad es que ya la había... ya la había utilizado... pero... hasta que la realizas a profundidad... tienes... lo siguiente... el cambio de ropa... al salir del deporte... te bañas... te duchas... y tienes tu pants... o tu pantalón... de mezclilla... para... para ya utilizarlo... ya cuando... te cambies... y una playera... una playera... que yo doblé... ahorita ya es una playera... está muy grande... se ve muy grande... pero nada más así... y la verdad... también puedes incluso... tener... mucho espacio... puedes tener tus jabones... o... puedes tener tu... tu rastrillo... o tu... o tu ropa... o sea... la verdad es que te cabe... incluso puedes usarla... como una maleta... nada más que si pesa... pero... si es ropa... pues puedes... tener fácil... para una semana... yo creo... tres o... tres días... a siete días... una semana fácilmente... aquí voy a sacar los jabones... voy a sacar un momento... la ropa... la voy a poner en el sillón... y la... y la... camisa... aquí se los voy a mostrar... todo lo que es por dentro... es... es un espacio enorme... me voy a hacer hacia adelante... es un espacio enorme... 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 tiene mucho... tiene para todo... o sea... ya está llena... acá está el agua... acá se siente el agua... pero acá... digamos... si tú usas... si tú usas... este... algún tipo de... de... si tú usas algún tipo de... si tú usas algún tipo de Google... o algo así... bueno... aquí tengamos... no traigo Google... así que digamos... o tu Puppet... que eres de... camping... o Boy Scout... o algún juego... pues aquí te cabe... entonces... pues puedes tener tus Google... guardados también... en una bolsita... o de camping... u otra situación que te... te interese... que te llame la atención... es... para Boy Scout... o camping... o... lo que necesites... perdón... disculpen eso... y... pues es... para el camping... guardas aquí... en esta bolsa... que es superior... bueno... que está adentro... hasta el fondo... miren... vean... en principal... y se mete aquí... los gogles... o... se mete... dinero... o la cartera... o las llaves... y nadie va a estar... osmeando aquí... porque pues... obviamente hay vigilancia... y... como les dije... tiene mucho espacio... mucho espacio... aquí te cabe la... te cabe... ropa interior... calcetines... sotines... este... boxers... eh... shorts... playeras... eh... o... pantalones... te caben uno o dos... la verdad es que yo aquí... metí todos mis libros... los libros que les mostré en un video... yo los guardé todos en este sector... todos los guardé en este sector... y... como les digo... como les digo... todos los libros los guardé en este sector... y... pues vamos a bajar de nuevo... ay... perdón... es que se está viendo un poquito... sobre... iluminado... entonces así como que no me gusta salir así como que... como si fuera el sol brillante brillante... jeje... y la verdad es que bueno... acá... en la otra parte... acá en esta parte... donde está la... el agua... no tenemos nada... nada más tenemos la marca que dice... que dice... mmm... Guadalajara, Jalisco... Nike... este... importa el distribuidor... el distribuidor... hecho en indonesia... es Nike hecho en indonesia... y es de... Nike... en esta otra parte... esto es para deportistas... a lo mejor para hasta... de alto rendimiento... de futbol... soccer... o... americano... bueno no sé... todos los deportes... yo creo... hasta camping... hasta para las personas que les gusta estar bien... bien salvaguardados... obviamente no va a ser una mochila... porque si fuera una mochila... pues... pues la verdad no hay lo mismo... como estar cargándola en los hombros... y... y no estar así... haciéndote un lado... o del otro lado... y la verdad es que bueno... que hay en el otro espacio... en el otro espacio... esta es un... es... es amplísimo... miren... aquí puedes poner tanto libros... o puedes poner hasta toda tu ropa sucia... si es en el caso... de que viajas así... a un lado... y que no quieres llevar mucho equipaje... aquí yo cuando me fui a la sierra... unos tres o cuatro días... aquí a... bueno que es un bosque... con cabañas de madera... y todo eso... yo me llevé esta maleta... y pues... es lo único que me llevé... y ahí... creo que estuve como... tres días... o dos días... o cuatro... no sé... y aquí yo guardaba mi ropa sucia... en una bolsa... entonces la iba acumulando... y entre lo demás... la demás ropa... además de que... pues tienes un... un espacio para tus... tus tenis... o tus... tus... tus huaraches... o tus sandales de baño... pero pues yo me las quite... para utilizarlas ahí afuera... entonces... pues usaba esto para... para la ropa sucia... pues miren... aquí... bueno... déjenme los pongo aquí... en esta ropa... en esta... en esta área... es grandísima... y se puede ajustar... cabe todo... o sea miren... vean lo que cabe... o sea... cabe hasta en mi cabeza... cabe hasta en mi cabeza y más... y la verdad es que... está grande en mi cabeza... está muy grande en mi cabeza... y la verdad... es que cabe al menos esto... cabe todo esto... esta bolsa... esta bolsa gigante... miren... vean... es más grande que mi cabeza... es más grande... más... más larga... y más ancha... bueno... más ancha casi... y cabe aquí perfectamente... que es esto... a lo mejor te caben... hasta dos pares de tenis... o... un par de tenis y un zapato... o incluso... unas sandalias... lo puse en una bolsa... porque cuando sales de la alberca... también lo ideal es guardarlo... la verdad es que... yo no tuve problemas mucho... pero sí se me decían... a veces un poquito... porque estas bolsas son medio... delicadas... son de la tiendita de Soriana... o de Sam's... o Walmart... ya creo que ya no venden... y... todavía algunas tiendas venden... pero pues hay unas más gruesas... y todo... miren... aquí caben perfectamente... mis... mis sandalias de baño... para la natación... o para otras áreas... para el baño... para la natación... para cuando sales de viaje... esto es Nike... es calidad la verdad... eh... la verdad es que... que más les puedo decir... pues es una excelente marca... si se animan... tienen que ver la... ver todo lo que tiene... o sea... pueden ver todas las... maletas... o mochilas... bueno... más bien... maletas de... de viaje... que pueden conseguir... es excelente... lo voy a volver a guardar... es excelente esta marca... este... ¿dónde era? a ver... se acaba... es que... ya se me olvidó... que va... así... entonces lo pongo de lado... y ya que la pongo de lado... ustedes están bien felices... porque ya se va a quedar así... y esto... vuelvo a poner el... el pants... miren... caben varios pants... si se fijan... caben un pants fácilmente... y hasta dos o tres o cuatro... y si los envuelven... les enseñó un truco... que me enseñó... me enseñaron... es que la... la ropa... cuando te la vas a llevar... se hace así... se dobla así... en esta forma... igual los calzones... igual los calcetines... y así te ocupa menos espacio... o sea... quedas ahí como rollito... y la guardas... y la verdad es que... se va juntando... o así... se va juntando... y se va juntando... y se va quedando más espacio... porque te caen acá... uno... dos... uno... dos... tres... cuatro... cinco... seis... y luego la ropa interior... la ropa interior abajo... también doblada... y... los calcetines o tines... entonces te cae muchísima ropa... en el caso de las playeras... bueno... también las... las doblamos... la doblamos así... por la mitad... y luego ya la... la vamos doblando así... uno... dos... tres... cuatro... porque estaba mal doblada al principio... porque se me había olvidado que se dobla así... y ya la ponemos también acá... entonces ya tenemos nuestra ropa doblada... y... sería... lo que es... tener una... maleta para hacer deporte... y entrenamiento físico... y... lo que ustedes necesiten... la verdad es que... es perfecto... lo que ustedes necesiten para el deporte... y para estar totalmente preparados... por si les necesitan agua... que yo a veces me quedo sin agua... y aquí tengo mi agua... miren... se me dice que me la voy a acabar llevando... pero me da miedo perderla... que me la roben... por eso me llevo mi mochila... y además... que tal si me canso... o sea... esta es de hecho... para llevarla en carro... o en... en avión... o en camioneta... llevártela así... si está ligera... está muy bien... o sea... de hecho está muy bien... pero pues también... tampoco te la puedes colgar así... en los hombros... o sea... no sé... la verdad... vamos a intentarlo... a ver... vamos a intentar... a ver... a ver... si se puede usar como una mochila... ay... perdón... primera equivocación... pero para que ustedes... se animen a comprar... una mochila nike... me la pongo así... y... me la pongo... se salió el agua... y miren... sí... como que sí se puede... a lo mejor un poco... bueno... a ver... a ver... a ver... cuando empiezo... a poner la derecha primero... así se pone la derecha... y así se pone la izquierda... y miren... si me quedó como mochila... entonces... veamos... si se puede... voy a subirla un poco... voy a subirla un poco... permítanme... si se puede usar tan bien... como mochila... de escuela... es una mochila deportiva nike... y... para camping... para hacer deporte... es eso... como que no sé... no me gusta cómo se ve... cómo se ve la luz... en... cuando estamos... de montaje oscuro... a... a luz... miren... vean... como mochila de deporte... tiene para... para... para todo... tiene para sotún... y sus de sotún... y para guardar el agua... le podemos poner un bloque... o algo así... para que no se salga el agua... o... llevárnosla... dentro del agua... aquí tenemos para el agua... a ver... si me gusta el agua... ¿dónde está el agua? ah... sí... el agua se mete... de esta manera... se guarda el agua... miren... si se fijan... aquí tiene el agua... y a lo mejor es que... esto debería estar al revés... porque... tengo que ajustarlo... de esta manera... a lo mejor... de manera que quede el pico así... o que esto quede así... como que obstaculizando... la entrada... y miren... ya obstaculizando la entrada... ya me lo puedo poner la mochila... vamos a ver si no se cae... y si se cae... es porque necesitamos... guardarla adentro... aunque lo ideal de estas mochilas... es poderlas guardar fuera... si se fijan... ah... se sigue cayendo... se me hace que me voy a rendir... eh... esta es la falla de Nike... bueno... en todo caso... a lo mejor la tendré que... hacer más chica la... la mochila... que es lo que me dirían... es que la tiene que hacer más chica... a lo mejor... ya entendí... tiene esta... esta cosita... a lo mejor si... no sé si se ajuste... o cómo se puede ajustar... ya ven que... les dije que se podría hacer más chica... más... más larga... a ver si se ajusta... no sé si se ve más chica... no sé si esto se pueda... funcionar de otra manera... vamos a ver... no me quiero rendir... y no me voy a rendir... a menos de que la guarden... no sé... que la guarde así... y que la cargue... que la guarde con... se queda ajustada... y si queda ajustada... pues a lo mejor... ya no se queda... no se cae tanto... y si se sigue bajando... miren... si se sigue cayendo... entonces... lo ideal es... guardarla en una bolsita... en una bolsita de plástico... o tener esto... tener esto... cómo se dice... a ver si se puede hacer esto... cerrarla de esta manera... cerrarla lateralmente... ajustarla lateralmente... no sé... y pues no sé... miren... ya quedó más... ya quedó más ajustada... y ahora vamos a ver... si se cae... o no se cae... ¡Uy! si se cayó... bueno... pues ese es el único detalle... de que si se cayó el agua... la tendremos que emitar... en una bolsa especial... o en... en... o a lo mejor... en un termo... o algo así... la verdad es que... ese es el único detalle... que yo vi... de esta mochila... que es... Nike... y es perfecta... la verdad es que... tiene área de transpiración... y todo... me da miedo... guardarla adentro... a menos... miren... a menos de que se use así... cargándola lateralmente... cargándola así... de esta manera... no se cae... porque la... el agua queda... a nivel... y yo creo que esa... es lo que dirían... o sea... el agua queda a nivel... si se carga la maleta... si... como si no fuera mochila... o sea... si se carga la maleta... como si no fuera mochila... cabe... lo mismo... o sea... cabe todo... no se cae... queda bien... o sea... no se cae... ni balanceando se cae... pero... si se cae... si te la pones como mochila... entonces no... se usa como mochila... Y si te la pones así, pues así de todas maneras se arregla un poquito, o que quede esto hacia abajo y esto así como una tela. ¿Sí se fijan? O sea, vean, aquí está la tela cubriendo la botella. Y la verdad es que no se cae, está muy padre, pero te la tienes que llevar así. Y yo lo quería llevar mala como mochila, porque luego voy a mis deportes y todo eso, pero está bien llévatela en ambos brazos así cargándola. Nada más que luego no quiero acabar así. Ya ven que es la ergonomía. Entonces, pues como ustedes saben, cualquier situación que quieran para comprarse una maleta de Nike o otro tipo, pues me avisan. Déjenme apagar la luz. Bueno, en todo caso, son de las mejores mochilas que yo he podido encontrar. Y la verdad es que no quiero que salga sobreexpuesta la imagen. Esta imagen está padrísima. Esta mochila está padrísima. Yo sí les recomiendo, sin dudar a algunas, yo les recomiendo esta mochila Nike. No sé, siempre váyanse primero por lo Nike. Siempre váyanse primero por la opción de lo Nike. Y ya después me dicen si están o no satisfechos. Pero la verdad es que yo sí les recomiendo esta mochila Nike. Es perfecta para todas sus necesidades. Y aquí dicen Nike. Como saben, es una compañía de deporte. Y es de alto costo. O sea, la verdad es que sí está sobre los... Yo creo que esta la compramos en Sears. O en... No, en Sears no. No estoy seguro si fue en Collection Tennis. En Collection Tennis que es de Durango. O en Sears. Pero en los demás lados no hay. Entonces es muy difícil encontrarla para camping, deportes, etc. ¿Sirve la perfección? Sí. La puedes usar como mochila y al mismo tiempo que no se te salga el agua. No se puede. A menos de que la guardes en una bolsa y la ajustes. Y... O que la ajustes en una de estas bolsitas. Mira, así notas que se te sale. En uno de estos candaditos. O en una de estas bolsitas que la amarres. Y así la pones hacia acá. O sea, que la bolsa seca. Y aquí quedaría la bolsa de plástico. Quedaría la bolsa de plástico. Guardar de esta manera. Y de un lado y del otro y cerrada. Y acá tiene otra. Acá tiene otra donde amarre esto. Pero se le puede quitar. O se pueden amarrar ambas. Se le puede meter aquí la bolsa. Y darle más seguridad para que no se te caiga. Mira, tiene un metalito. Entonces, pues es excelente. Además de que la puedes aumentar el volumen. Y disminuirla. Se debe ser la más ajustada. O más amplia. Pues eso sería todo por ahora. Y la verdad es que... Yo sí les agradezco mucho. Que ustedes estén en mi canal. Y les agradezco sobre todo sus likes. Que se suscriban. Que me han subido su vista buena y todo. Y pues la verdad es que... Esa es una parte que estoy haciendo ahorita. Ya después voy a hacer otras. Y pues... Todo lo que necesiten o saber. O cuestiones de... De deporte. O de tecnología. O de lectura. Aprendizaje. Pues... Incluso de fotografía. Que estoy haciendo un diplomado. Y también de... De celulares. O de otras cuestiones. También en septiembre. Entró en Ingeniería. Y como recuerdan... Como recordarán... Ya les he mostrado otros videos de alimentación. De los tés. No olviden los tés verdes. Los tés de limón. Si empiezas a dejarlos. Empiezas a sufrir las consecuencias de dejarlos. Es como el deporte. Si empiezas a hacer deporte. Y es de por vida. Porque si no empiezas a poco a poco... Perder esos... Esos beneficios. O sea... Hay que estar continuamente practicando... Tanto... Deporte. Yoga. Cuidado con la cadera. Y la columna. Casi todos los deportes... Este... Dañan al cuerpo a largo plazo. Así que hay que hacerlo con moderación. Dos o tres días. Estarse checando una vez o dos veces al año. A veces te van a salir hernias. Ligeras. Las puedes debilitar. Pero no te preocupes tanto. Porque como... Como yo puedo decir. Uno de los mejores deportes que puedes hacer. Sin que te lesiones. Es la natación. Y aún así también puedes haber... Lesiones en las cervicales. Cuando aumentas y disminuyes. La cabeza. Pero es mínimo. O sea... La verdad es que... No nos vamos a estar todo el día sin hacer nada. Y más cuando podemos cuidar nuestro cuerpo. Y aumentar nuestro tiempo y calidad de vida. Tener una vida más próspera. Y beneficiarnos. O sea... La verdad es que ayuda al cerebro. Por ejemplo... La natación. Trotar. El yoga. Ayuda a hacer nuevas conexiones cerebrales. Y a generar nuevas conexiones. Y a generar nuevas neuronas. Entonces... Eso está corroborado. Está comprobado. Y pues la verdad es que es... Hacer meditación. Mindfulness. O atención plena. Leer. Así como dicen. Cuando más lees. Más este... Más figuroso es tu cerebro. La verdad es que no. Al que se acostumbra a leer como tortuga. Pues a lo mejor sí le va bien en las calificaciones. Y pues tienes que aprender a leer como tortuga. Pero también a leer a alta velocidad. Es como un carro, ¿no? No te acostumbras a manejar a 40 kilómetros por hora. O 50. Sino a veces también te acostumbras a manejar un poco más rápido. Claro. No exponer tu vida. Y hacerlo en un lado. Es así como de entrenamiento. Donde no corra riesgo. Y tampoco una carrera de competencias. En la que te vayas a matar. Ni nada de eso. Yo lo que me refiero es de que. Estamos utilizando nuestro cerebro. Hay que variar las... Las capacidades en las que aprendemos. Y en las capacidades en que nos adaptamos. Nuestro aprendizaje. A veces como dicen ahí. Memorízate. El concepto es repetir, repetir y repetir. A veces es utilizar la lógica. O a veces es leer. A veces no siempre lees a la misma velocidad. A veces es simplemente alguna cuestión. Menos interesante, importante. Como una novela. E incluso a veces lees algo que es realmente innovador. O que te interesa mucho. Y lo lees con más detenimiento. O a veces te interesa un examen. Y aprendértelo todo para un día o dos. Y pues lees con la lectura rápida. Y si lo pasas con 180. Y con las más altas calificaciones. Que a mí me ha sucedido también. Con... Como me doy cuenta. Sobre todo a nivel de libros. Que están en un arreglón entero. Ya cuando es más amplio. Si es más difícil adaptarte. Pero la cuesta si da para estar mejor. Y pues ya los dejo amigos. Un abrazo. Este... Aquí estamos. Y yo soy Rafael. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.